Voy buscando el camino, yo la aventura y todo, que Dios me ayude en el camino, voy rumbo a Verona, donde llego. Vengo llegando de lejos, vengo cargado y sin prisa, vengo cantando mis versos poniendo el ritmo a la vida, llevo cargando en la espalda, traigo llena la mochila, de esperanzas y recuerdos de mi familia querida. Vengo usando las fronteras de aquí para allá, buscando soluciones para progresar, siguiendo mi camino sin mirar atrás, ya no hay que nos pare, venimos a sumar, la vida siempre ha sido dura y el viento se lleva a las penas, no queda nada más que el camino a andar. Surteando los caminos del mundo, cantando con sentimiento profundo, la luna construye puentes y ahora se une la gente. Bailando, ya estrenan los tambores, gozando, señoras y señores, ahora se abre la pista, corazones voladores. Para todos aquellos que nos abrieron el camino, muchas gracias. Vengo llegando de lejos, vengo cargado y sin prisa, vengo cantando mis versos poniendo el ritmo a la vida. Vengo usando las fronteras de aquí para allá, buscando soluciones para progresar, siguiendo mi camino sin mirar atrás, ya no hay que nos pare, venimos a sumar, la vida siempre ha sido dura. Y el viento se lleva a las penas, no queda nada más que el camino a andar. Surteando los caminos del mundo, cantando con sentimiento profundo, la luna construye puentes y ahora se une la gente. Bailando, ya estrenan los tambores, gozando, señoras y señores, ahora se abre la pista, corazones soñadores. Bailando, ya estrenan los tambores, gozando, señoras y señores. Gracias. Gracias.